Un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador sello que el Señor me dio de vida eterna, el escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogeo mi Dios Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6 Dice la palabra, el, o sea el apóstol Pablo Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Aquí encontramos el hombre saludo de Tarso, una historia bastante conocida, ¿verdad? Ha sido bastante predicado Pero vemos que cuando él va a Damasco a perseguir a la iglesia A buscar a alguno para ponerlo preso Luego encuentra una señora en el desierto Y bueno, cayó el cielo, cayó el suelo, ¿verdad? Algunos dicen, un caballo, la Biblia no dice dónde va Pero de que se cayó, se cayó, gloria a Dios Y él estando en el suelo, temblando Le dice, Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Buena pregunta, ¿verdad? Usted no piensa que Jesús puede haberle dicho ahí El propósito para el cual lo haya llamado Él puede decir, Pablo, yo te he llamado para que vayas a gentiles Y hoy en el Salento hay uno que es el apóstol Pedro Y a Pedro lo he encomendado a los judíos Necesito a alguien que vaya a los gentiles Y ese hombre eres tú, para eso yo te he llamado Y tú a los gentiles le vas a enseñar que la salvación es por fe Son justificados por fe Le pudo haber dicho eso, ¿verdad? Le pudo haber dicho, le vas a decir que todo el mundo son pecadores Que están destituidos de la gloria de Dios Tanto judíos como gentiles Todos están destituidos Pero que el Cristo, para ver el precio y el Cristo son justificados Yo pienso que Jesucristo, muy bien dedica a Pedro Lo que iba a hacer, lo hubiera enseñado Pero no se lo dijo Dice, lo mandó a la iglesia El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer ¿Dónde lo envió en su demanda? Lo envió a la iglesia, le dijo a Dios Él pudo haberle dicho Tú le vas a pedir el cajero y decirle que ya Yo pago el precio Y que si se convierte a mí Le voy a dar unos mecanismos para que ya el pecado no se señoree En vuestro cuerpo mortal Y le va a decir que cuando ya suceda todo eso Puede presentar su cuerpo en sacrificio, vivo, santo Agradable a Dios que es vuestro culto racional Y cuando eso suceda que no tenga más santo, más santo Pablo, Jesús no hubiera podido decir la cartilla Al apóstol Pablo que tenía ya Pero dice la iglesia que lo envió a la iglesia Ve a la iglesia y ella te va a decir lo que tienes que hacer Entonces si una persona tiene un llamado ¿Dónde lo llaman? Lo lleven a la iglesia ¿Verdad que sí? Y es en la iglesia donde vamos a capacitar Por eso este tema hermano Estas reuniones y estas actividades son necesarias ¿Por qué? Porque aquí nos estamos capacitando para la obra del ministerio Ya Pablo convertido Entonces dice en Efesios capítulo 4 ¿Verdad? Que es la porción que está en la carapela Dice que en Efesios capítulo 4 es 11 Y él mismo constituye a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Pastores y maestros ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Entonces cuando una persona tiene un llamado Pues el llamado lo da a Dios ¿Quién es el que llame hermano? Llama a Dios Y él mismo constituyó Pero ¿Dónde se perfecciona a la persona que tiene el llamado? En la iglesia Si usted hace un inventario de su vida Por relación a lo que ha aprendido Y me pongo por ejemplo De las cosas que yo he aprendido hermano Del Señor, de la Biblia y todo eso hermano De pronto el 10% lo he aprendido en mi casa Veía en mi estudio en la Biblia Pero el 90% lo he aprendido en mi iglesia El 90% del conocimiento suyo Hermano, si no debes a la iglesia Porque Dios nos manda es a la iglesia Yo quiero que miremos la importancia de todo esto Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 Había un texto hermano que yo nunca había podido entender Pero no puede ser porque parece que se hubiera violado el orden Las prioridades Pero hermano, la Biblia no se equivoca ni tiene equivocación El libro de Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 El 11 dice que Juan oye una voz Y él miró para ver la voz que hablaba con él Y cuando él mira para ver quién es el que está hablando Verso 12, Apocalipsis 1, 12 Dice El 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros Que dice el 13 y medio Siete candeleros Está Uno semejante De Jesús Pero fíjense Si usted observa bien Cuando Juan mira para ver quién está hablando El primer plano es la iglesia Y el segundo plano es Jesús Yo decía Pero no puede ser posible Porque el primero es Jesús, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia Nosotros somos El orden era que primero hubiera visto a Jesús Por lo menos si yo hubiera escrito esto hermano Primero hubiera puesto a Jesús Y después la iglesia ¿Por qué? Porque si Jesús es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo La parte más visible de la anatomía humana ¿Cuál es? La cabeza ¿Cómo usted identifica a una persona? Viéndole los pies No Viéndole la cabeza Porque la cabeza es lo que identifica el cuerpo Si nosotros somos el cuerpo Esto es la cabeza Lo que le da y identifica a la iglesia Es Jesucristo Gloria a Dios Él es el que va a identificar De tal manera que Jesús es la persona más importante En este lugar Pero aquí se cambió Le habló nuevamente ¿Qué es lo que primero es Jesús? ¿Veja la iglesia? Juan, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que primero es Juan? La iglesia ¿Qué es lo que primero es Juan? La iglesia Lo dice el verso 20 Y después como el segundo plano Como en un segundo lugar Veja Jesús Yo llevo casi como 36 años Enseñando en el instituto Y siempre me ha tocado estudiar libras Por mí enseñarlo Pero es que yo todavía no había entendido Ni había aceptado esto O se equivocó Juan O se equivocó de pronto un intérprete Pero no puede ser que primero sea la iglesia Y después sea Jesús Pero mirá todo bien La anotación es correcta La gloria de Dios ¿Por qué? Porque en esta tierra Si una persona quiere tener un encuentro con Cristo ¿Dónde lo manda Jesús? ¿Lo manda al alcaldito? ¿Qué es lo primero que conseguimos en esta tierra? Si queremos tener un encuentro con Cristo Es la iglesia Si una persona quiere ser salva Jesús lo manda a la iglesia Si tú recibes un ministerio Dios te manda a la iglesia Para que la iglesia te capacite O sea, primero es la iglesia Y después es Jesús ¿Qué es lo primero que conseguimos? ¿Dónde fue? Donde primero llegamos a la iglesia Y en la iglesia conseguimos A Jesús O sea que la visión Si es perfecta Primero la iglesia Y después Jesús Pero bien Hablando de Preparándonos para la obra del ministerio Para hablar de la importancia De los cinco ministerios hermanos Hay que hablar de la importancia de la iglesia Porque la iglesia trabaja con los cinco ministerios O sea, hablar de los cinco ministerios Y hablar con la iglesia Porque los cinco ministerios Vienen siendo las herramientas Que Dios le da a la iglesia Para trabajar Entonces ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Nosotros tenemos que hacer Como que Un estudio panorámico de la Biblia Para mirar la importancia de la iglesia ¿Por qué? Porque quiero que entiendan esto O te pongo la triva El pueblo judío no es un fin El pueblo judío es un medio El fin es la iglesia O sea, el pueblo judío no es un fin Ellos pensaron que era el fin Ellos nunca pensaron Que Dios iba a suspender temporalmente El programa con ellos O sea Dios llamó a la iglesia Y el propósito de Dios Con la iglesia es O sea El tema principal de la Biblia Es Cristo y su iglesia No es el Dios y el pueblo judío Porque a la larga Después del milenio En el cielo y la tierra nueva Es la iglesia No es el pueblo judío Quien entra a la nueva Y el pueblo judío Claro El pueblo judío también Pero en un solo pueblo Porque realmente dice que Dios El otro pueblo era uno Después hablaremos de manera bien Bien detallada Entonces La parte O sea Es un hecho importante Que el propósito eterno de Dios El lugar central Lo ocupa Cristo y su iglesia Y la iglesia Fusión y se va a traer Los cinco ministerios Entonces Los cinco ministerios Son algo importante Porque fíjense La iglesia Y el mismo constituye Unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Pastores Y se va a traer Bien de perfeccionar A los santos Para la obra De el ministerio Para la Identificación Muchas Muchas otras Escrituras Gloria a Dios Efesios Efesios Ahí es donde Pablo habla Los cinco ministerios Capítulo 1 El verso 10 Dice la Sagrada Escritura Efesios 1 Verso 10 De reunir en Cristo Todas las cosas En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así la que está en los cielos Como la que está en la tierra Es muy importante De reunir en Cristo Todas las cosas ¿Qué es reunir? Reunir es recoger Algo que está regado Y ponerlo en lugar Donde antes estuvo Escribe eso De más o menos Lo que es importante Reunir es Recoger algo Que está regado Y ponerlo en lugar Donde siempre estuvo Bueno ¿Y qué es lo que está regado? Yo traje un material ¿Verdad? La persona que lo quiera Digamos Tener Pues Me lo puede fotocopiar Yo no traje fotocopia Traje solamente El El original Es este Dice Quinto Congreso De ministro Del Concilio De Iglesia Cristo El Salvador Persona Eurica Y nueve El tema Carácter de ministro Que es el tema Que vamos a ver mañana ¿Verdad? Que es la ley De uno solo Es bueno Que se quede Con el material De pronto Pues aquí está La palabra Bien Dice La escritura De reunir Todas Las cosas En Cristo Jesús Tanto la que está En la tierra Como está En el cielo ¿Qué es reunir? Es recoger Algo que se regó Y ponerlo en el lugar Donde debe de estar Eso es lo que es Reunir Recoger algo Que está regado Póngase Por que usted tenga Un florero En su casa ¿Verdad? Un jarro Lleno de bolitas Esas De carica ¿Verdad? Bolitas Unitas Alguien le dio Un balonazo Al florero Y Jesús De bolitas Y te hace La doña en la casa Las Recuerda Y las pone En el arroz Y la vuelve a poner Esa es la idea De este versículo Reunir Todas las cosas Que se regalan Pero ¿Qué es lo que está regado? Vamos a mirar En el libro de Isaías Capítulo 53 El verso 6 ¿Qué es lo que está regado? ¿Qué es lo que Cristo Está recogiendo? Gloria a Dios Isaías Capítulo 53 El versículo 6 Ahí nos ayuda a entender El libro de Ebre Efesios Capítulo 1 Verso 10 Dice Todos nosotros Nos descarriamos Como ve Cada cual Se apartó Por su camino Más El vaca Agó en él El pecado Y se le dice Que todos nosotros Nos regamos Dios hizo hombre Para tener Comunión con él Dios hizo hombre Para ponerle Un paraíso Dios hizo hombre Para tener Coinería con el hombre Para tener Compañerismo Pero el hombre Se regó Y se pasó Como si algo hubiera Pateado el currero Gloria a Dios Todos nosotros Nos descarriamos Y en el libro Del profeta Perdón El apóstol Pablo El capítulo 3 Dice que Todos nosotros Nos regamos Y no hay quien Busca a Dios Libro de los Romanos Carta de los Otros palabras Romanos Estamos ahí Poniendo algunos textos Bíblicos Para hacer la plataforma De la enseñanza Por ahí Por el capítulo 3 De la carta De los romanos Dice El verso 10 Está citando El salmo 14 Como está escrito Romanos 3 Verso 10 No hay justo Ni a uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron O sea que Nos desviamos Y el problema Ahora es que No hay quien Busca a Dios El hombre Se regó El hombre Se apartó A Dios Y no hay quien Busca a Dios Entonces ¿Qué tiene que hacer Que alcanza En la estufa La iglesia Atrás de los 5 Ministerios ¿Me estoy entendiendo? Quiere a quien aquí Leer lo que dice El libro de Isaías Capítulo 14 Por ahí Por el verso 17 Isaías 14 17 Mire El día que la iglesia Se concientice De la labor Que tiene Yo creo que Prepara los ministerios ¿Por qué? Porque es la iglesia Atrás de los 5 ministerios Que tenemos que hacer eso Isaías capítulo 14 El verso 17 Dice que Él puso el mundo Como un desierto Que asoló A sus ciudades Y que a sus presos Nunca Abrió su cárcel Allá lo tiene El diablo La red de mar Y nunca lo va a asoltar A menos que la iglesia Lo recate ¿Cómo lo vamos a recatear Hermanos? Con la palabra Con la verdad Porque eso Dios Conocería la verdad Y la verdad O sea Entonces Ese tema De preparar A los ministros Para la hora Del ministerio Hermano Es un tema Pertinente Oportuno Porque pronto Nos estamos preparando Para todos Menos para eso En el cumplimiento De los tiempos Dice Efesios Capítulo 1 Verso 10 En el cumplimiento De los tiempos Cuando nosotros Estudiamos A la Biblia De manera panorámica Y metemos Los cinco ministerios De la iglesia Dentro del panorama Bíblico Vamos a entender Bien El asunto Por eso Vamos a tocar Este tema Y si no entiende Algo Pregunte Vamos a hablar Un poco Del tiempo Bueno que el tiempo Al premio Lo voy a Dios En el cumplimiento De los tiempos Dice Efesios Capítulo 1 Eso es la porción Que le digo ¿Verdad? Yo voy a A ilustrar El tiempo Para que usted Entienda Pintando una burbuja En el aire Ese es el tiempo El aire Es la eternidad O sea El tiempo No siempre Ha existido Dios diseño El tiempo Como punto de referencia Para la iglesia Al mundo No le interesa El tiempo Pero la iglesia Si le debe Interesar el tiempo Gloria a Dios La iglesia Debe interesar El tiempo Y yo imagino Que hermanos Tenemos que estar Preparados Como ministros Del Cristo Gloria a Dios El tiempo Es como una burbuja El aire Es la eternidad El tiempo No siempre Ha existido Dios Hizo el tiempo Como punto de referencia Para nosotros O sea Que nosotros Venimos de una eternidad Y vamos hacia una En terminar Entonces Dios Esa burbuja La fraccionó En siete pedazos Y esos pedazos Se llaman Dispensación Voy a ver Nuevamente Lo que dice Lo que dice el libro De Efesios Para entender Bien Asuntos Vamos a ir Metiendo Como la ley De la que me hablaba Porque si queremos Hermanos Ser buenos ministros Debemos saber El tiempo El cumplimiento De los tiempos Efesios Capítulo 1 Pero bueno Ahora vamos a leer De el verso 7 En adelante Para ir Abarcando Más espacio Dice En quien tenemos Redención Por su sangre No expiación La sangre de su Cristo No es expiatoria Es redentora La muerte de su Cristo Es expiatoria De forma Pero no de fondo Quiero que entienda esto Por ahí estaban haciendo Un trabajo Unos pastores Estaban investigando Sobre la obra La sangre Es expiatoria De Cristo La sangre de su Cristo Es expiatoria Es redentora Su muerte Es expiatoria Porque Él murió En lugar de nosotros Pero la palabra Expiación Es un verbo Que quiere decir Cubrir La palabra Redención Es un verbo Que quiere decir Quitar La sangre de su Cristo No cubre el pecado Lo quita Gloria a Dios Entonces la sangre de su Cristo Es Redentora Lo dice aquí En Efesios Capítulo 7 De 1 verso 7 Dice que Hizo sobreabundar Dice el verso 8 Para con nosotros Toda sabiduría E inteligencia Arriba dice Que la salvación Es por gracia Pero en el verso 8 Dice Habla de una gracia Más abundante Sobreabundó Hay una gracia Que es la gracia Saludífica Somos algo Por gracia Pero hay una gracia Más abundante ¿Y cuál es Esa gracia Más abundante? Habrá una gracia Más abundante Que la salvación Sí hermano Dios Hizo al hombre El hombre Se regó El hombre Se esparció Dios Dios lo está recuperando Por gracia Pero ahí no termina todo Nos está recuperando Para ponerlo en lugar Donde Dios quiere Que siempre Vamos a estar En gloria de Dios Si es en un cielo nuevo Y una tierra nueva Dios nos está recogiendo Nos está recuperando Para ponernos en lugar Donde Dios nos quiere Poner gloria Esa es la gracia Más abundante Entonces entendamos Que la gracia Es que Dios nos recupera ¿Verdad? Pero ¿Para qué nos recupera? Por gracia nos recupera Pero ahora una gracia Más abundante Para ponerlo en lugar Donde siempre Dios Quiere que estemos En un cielo nuevo En un lugar Que eso nos puede A prepararse La gracia Más abundante Pero bien Retomando el tema De El tiempo Dios La burbuja De las fracciones En siete pedazos Que llaman dispensaciones Una dispensación Un lazo de tiempo En el cual Dios Trata con el hombre Abajo de ellas Aspecto Y su importancia Diferente Las siete dispensaciones En la primera Sabemos verdad Que es la inocencia Después viene la conciencia Después viene el gobierno humano Después viene la promesa Después viene la ley Viene la gracia Que la estamos viviendo Y después el vigente Cinco dispensaciones Pero aquí habla En el cumplimiento De los tiempos Y es que Dios Dentro de su economía Dentro del plan Que Él hace Para salvar al hombre Mi hermano querido Él trazó un plan Y en ese plan Él divide El género humano En el grupo Libro de Deuteronomio Capítulo siete Verso seis Hablando del cumplimiento De los tiempos Dios lleva un plan De mano Y le salió A la perfección Libro de Deuteronomio Capítulo siete Si queremos mirar La importancia De los ministerios Tenemos que mirar El asunto De manera parlorada Y gloria a Dios Mirar muchas otras Porciones bíblicas Que no hay En el capítulo siete Verso seis De Deuteronomio Dice Porque tú eres Pueblo santo Para llevar a tu Dios Y llevar a tu Dios Está escogido Para ser un pueblo especial Más que todos Pueblos Que están sobre la tierra Aquí Dios divide La raza humana En los grupos Los judíos Y los gentiles Coge el pueblo Dios con un propósito Pero ese propósito No con el fin Dios Tomó el pueblo judío Con un propósito Pero no con un fin El fin es La iglesia ¿Por qué? Porque el pueblo judío No cumplió Con los propósitos Para el cual fue establecido Dice Tú eres un pueblo Especial para llevar Te has escogido Para ser un pueblo especial Más que todos Pueblos Que están Sobre la tierra Aquí La raza humana Que la actividad De un grupo Que son los judíos Y los gentiles ¿Para qué Dios Fue el pueblo judío? Libro de Isaías Capítulo Cuarenta y tres El verso veintiuno Dice la Biblia Este pueblo He Creado Para mi nombre Mis alabanzas Publicará Mis alabanzas Publicará ¿Ustedes saben Lo que significa eso? Isaías Cuarenta y tres Verso veintiuno Ustedes lo pueden leer Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Eso quiere decir Que el pueblo judío Le iba a dar a conocer El mundo Las demás naciones El verdadero Dios Porque es El único pueblo Bueno Cuando creemos En un solo Dios Monoteísta O el único pueblo Con el cual Dios Hizo cinco pactos O el único pueblo En el cual Dios Le confió la palabra Fue el único pueblo En el cual Dios Le dio el sacerdote Fue el único pueblo En el cual Dios Le puso sobre sí La chequina Fue el único pueblo Que conocía El verdadero Dios El pueblo judío ¿Para qué? Para que diera A conocer a las naciones El verdadero Dios Pero que hizo la nación Hermanos Colgó las arpas ¿Qué significa lo que dice eso? El pueblo judío Colgó Las arpas El libro de Salmo capítulo Treintisiete Ciento treintisiete Verso Y el verso Ellos colgaron Las arpas Ese versículo Es bastante significativo Quiere decir Que no cumplieron La fusión El libro de Salmo capítulo Treintisiete Verso dice Junto a los reyes De Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces En medio de ellas Colgamos Nuestras arpas La Biblia dice Este pueblo He creado para mí Mis alabanzas Ellos Colgaron Las arpas Y la iglesia También está colgando O por lo menos Si no Nos capacitamos Y nos preparamos Y si no entendemos La Yo diría La responsabilidad Que tenemos Como iglesia Dice hermano Podemos Colgar Las arpas Y muchas veces Están colgando Gloria a Dios El pueblo judío Hermano No cumplió La función Para la cual Fue llamado Pero Dios tenía Una carta Bajo de la De la marca Y esa carta Era la iglesia El pueblo de Dios O sea que Dios no se preocupó Mucho El pueblo judío Es fallado Pero yo tengo Otro pueblo Y ese pueblo Es la iglesia La iglesia No puede fallar Porque después La iglesia Ya no viene nada El cumplimiento De los tiempos Es la iglesia Ya después La iglesia No viene nada Lo que no haga La iglesia No lo hace nadie Si el pueblo Dios falló Quieren mirar Lo que dice El libro De Mateo Capítulo 21 Verso 43 El pueblo Dios falló Pero yo tenía Otro pueblo Gloria a Dios Amén El pueblo La iglesia Es el último pueblo Después de la iglesia No viene más nada Lo que no haga La iglesia No lo hace Nadie Verso 43 Verso 43 De cierto De cierto Digo Que el reino De los cielos Será quitado A Osó Y será dado Un pueblo Que produzca Los frutos Dignos Entonces hermanos Como ministros Tenemos que dar Los frutos Que espera Gloria a Dios Y por eso Nos tenemos que preparar Por eso Considero Que este tema Es pertinente Es oportuno Es atinado Gloria a Dios Ya leyó Y Mateo Capítulo 21 Verso 43 De cierto De cierto Digo Que el reino De los cielos Se le ha dado Que A gente Que produzca Los frutos Dignos Usted en su casa Va a leer Una parábola Que habla El libro Isaías Capítulo 5 Y habla Del pueblo Judio Que me ha dado Una Villa En una ladera Fértil Hermano La región De Cana Y una tierra Que fluye Lechimiel Dice La había despedregado O sea Sacó Las naciones Cananeas Que eran como Piedra Y por dentro Las sacó Las despedregó Las sacó Hizo una torsa Le puso A los profetas Para que tuvieran pendientes La torrena Subía el hombre A cuidar la viña Los profetas Estaban pendientes Y la acercó A ese pueblo Siempre Tiene la protección De Dios Y la Plantó Con vidas Escogida Las doce tribus Hermano Despedregada En una ladera Fértil Bien regada Bien cuidada Que esperaba Dios Esa villa Que dieran Uvas Dice la Biblia En alguna visión Y dio mugrones A una uva Que nace por ahí En el monte Israel No dio el fruto Que Dios Estaba Esperando Ahora Jesús Viene y tiene Alguna viña ¿Verdad? Ahora las viñas Somos nosotros ¿Qué espera Dios De nosotros? Nos dio el templo Nos puso un pastor Nos dio la escritura Nos dio el Espíritu Santo Nos dio los dones Nos dio los talentos ¿Qué más espera Dios De nosotros? Que demos fruto Pero hay una pregunta De la iglesia Si está dando Por favor Ustedes están oyendo Los predicadores Contemporales Es preocupante Porque yo conocí El evangelio En el año 74 Hacen 40 años Y los pastores Que yo conocí En aquello Todos se murieron Ahora hay una nueva En relación de pastores Los pastores Que yo conocí Cuando llegué En el evangelio Todos están muertos Yo llegué A la sociedad De jóvenes De la iglesia Y esa sociedad En la que la mayoría Teníamos 20 21, 22 Ahora somos los ministros Gloria a Dios Pero la iglesia Tiene que vivir Como si estamos Lleguendo el rato Gloria a Dios Amén Pero tenemos que proyectarnos Como si faltaran 40 años más ¿Qué nos toca hacer hermanos? Preparar A los nuevos ministros A los nuevos Pastores A los nuevos Para la obra Del ministerio Y quien tiene que hacer Hermano su oficio Nosotros Gloria a Dios Para preparar La nueva juventud ¿Verdad que sí? ¿Pero qué está pasando hermano? Mire A la iglesia Y mañana vamos a hablar Un poco del carácter Que es importante A la iglesia Está llegando mucha gente Con talentos Y toda esta cosa Pero Dios está más Interesado En el carácter Que en los talentos Entonces Vamos a ver Una porción bíblica Que le voy a encantar De los cantares El capítulo 4 El verso Cantares Después de Proverbios El 4 El verso 2 Capítulo 4 El verso 2 El cantar de los cantares Tenemos que perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Cantares Capítulo 4 Verso 2 Dice Tus dientes Como manada De ovejas Tranquiladas Que suben del lavadero Todas con crí gemelas Quiero que subrayes Este texto Y el glúte de Dios Tus dientes Como manada ¿De qué? De ovejas ¿Cómo están las ovejas? Están tranquiladas Suben del lavadero Son gemelas Y no hay ninguna Ahí estéril Que subrayes La característica De estas ovejas Que nos va a ayudar Esta mañana Desde ahora Y para siempre El glúte de Dios ¿Cuáles son las características De estas ovejas? Suben del lavadero Vienen tranquiladas Son gemelas Y no hay En ella estéril Este libro Que está De los cantares Ha recibido Muchas críticas Algunos dicen Que para qué Estén más vivos La alta crítica Que es un ataque Intelectual Del último tiempo Para la Biblia Dicen que La profecía En la Biblia No es muy confiable Porque los poentas Hablan siempre Un lenguaje figurado Y si hablan Un lenguaje figurado Pues entonces Que pueden señalar Siempre hablan De un lenguaje figurado Y aparte Que la profecía oriental Tiene muchas hipérfluas O sea Son muy exagerados Con unos dientes Y como Una manera de cabra Eso No es un dientón No es un diente Una exageración Que es una cosa figurada Y no una tan exagerada Pero miren La profecía En la Biblia Aunque es figurada En señas Verdades que son reales Y en la Biblia Cuando se hiperboliza Cuando se exagera Se exagera De manera evidente Para dar énfasis Al pensamiento O sea Que esto debe ser importante Que es un hipérbole Una exageración Pero no va Con el fin de mentir Un hipérbole Como cuando dice Juan Que Jesús hizo Muchas otras cosas Que no quedaron escritas Porque no cumplían En el mundo Los libros Que van a una exageración Cuando se cree Que Juan se pasó De calidad ¿Verdad? Dios le dice Habrá Mira Tu descendencia Va a ser como Alar en el mar ¿Sabes la cantidad De granito De hermano? No sería Que Dios se pasó De calidad O sea Esos son hipérboles Una hipérbole Es una exageración Pero se exagera No para engañar Sino de manera Evidente Para enfatizar Que lo que se va a decir Es un hipérbole ¿Verdad? Porque es que Eso está en el capítulo 4 de Sodó Pero si volteas Los dos Hay el capítulo 6 De ahí Vamos a cantar Los cantares El verso 6 Y se repite La misma idea Entonces yo digo Esto tiene que ser importante Porque cuando Dios Repite la idea Hermano Es que es importante Gloria a Dios ¿Verdad? Que el capítulo 6 El verso 6 También dice Tu dientes Como manada De ovejas Que suben del lavadero Todas con crímenas Y estéril No hay entre ellas Es cierto Que el cantar De los cantares Es una exaltación De la unión Entre parejas Pero también Es una alegoría Entre Cristo De la iglesia Y cuando habla De la iglesia Aplíquenle usted Estos dientes De la iglesia Dice que Estar tranquilada Es una dentadura Bien haciada ¿Verdad? Es una persona De pioneta Está hablando De una persona Que tiene la dentadura Bien haciada Que cada 6 meses Va a ir del Odontólogo Y se hace Una limpieza De las caries Etcétera Etcétera Pero dice Que suben del lavadero O sea La tiene bien Una dentadura Bien haciada Pero me llamaron La atención Porque esto Lo mire yo Hace mucho Hermano Y veo aquí Yo la sabiduría Dice que Todas son gemelas Es que El hombre adulto Tiene 32 dientes Tiene 8 incesinos O sea Los dientes 4 caninos Son los colmillos Y 20 molares Cuando vaya a su casa Hermano Véase los dientes Si los tiene En el pie Y usted Va a leer Este texto bíblico Hermano Y es una predicción Pero bueno La predicción De Dios Usted arriba Tiene Dos colmillos Esos dos colmillos De arriba Tienen los gemelos Todas con cría gemela Ninguna Y estéril Aplíquenle Esa verdad A la iglesia Una mujer Que tiene Una dentadura Sana Bien haciada Y completa O sea Tiene Los 32 dientes Bien haciados ¿Qué le pasa A una persona Que tenga Una dentadura De mano Haciada Completa Y sana Va a triturar Bien Porque entienda Que cada diente Tiene un Trabajo Diferente Con los dientes Se corta Pero hay cosas Que son tan duras Que los dientes Entonces Ahí están los colmillos Y los colmillos Desgarro Y las muelas Mueren Por eso se llama Muela Entonces Cada diente Tiene un oficio Diferente Aplíquenle Eso a la iglesia Y le va a funcionar ¿Cómo tienen que ser Los dientes de la iglesia? Tienen que ser Haciados Tienen que ser Bien cuidados Tienen que estar Completos ¿Para qué? Para que Titure bien El alimento Como que dice Para perfeccionar Al santo Cuando le aplicamos A esa iglesia Y hablamos Que los dientes Son enelos Es que los cinco ministerios Tienen que estar Completos Porque para que una iglesia Tenga una vida saludable Tiene que haber Un apóstol Que es la persona Que va a apuntar Iglesia en otros lugares Ese es el apóstol Algunos dicen Que ya no hay apóstol En relación a los doce El cordero Porque los doce Cordero apóstoles Son algo especial Ni el apóstol Pablo tenía el perfil Para ser uno de los doce Ni el apóstol Pablo tenía el perfil Para ser uno de los doce Pero Dios Después llama a otro ¿Verdad? En sentido Específico La palabra Porque hubo muchos Apóstoles Después de los doce Después viene el profeta Que es la persona Que va a inspirar A los demás ministerios Después viene el evangelista Que es la persona Que va a ganar Almas para Cristo Después viene el pastor Que es el que va a pastore Y el maestro Que es el que va Al alimento sólido Si una iglesia Quiere tener en mano Una vida saludable Espiritual Tiene que tener Los cinco ministerios ¿Por qué? Porque tienen que ser Todo es melo Y ninguno de ellos Estérico Ahora cuando hablan De que están limpios Que suben del lavadero Y que están Trascriados hermanos Es que un ministro Tiene que tener Una vida de pura Y tu gloria de Dios Usted tiene que cuidar Su testimonio Un ministro hermano Con un testimonio malo No le sirve al señor Porque en vez de edificar Va a es A desfalatar Entonces los cinco ministerios Tienen que ser Saludables Tienen que estar Completos Y no pueden ser Estériles Para que funcione bien Entonces Mi hermano querido La palabra de la enseñe Que los cinco ministerios Es algo importante Para la iglesia ¿Verdad que sí? Pero vamos a mirar Algo de la iglesia Porque el pueblo judío No fue Un fin Fue un medio El verdadero fin Es la iglesia Que va a cumplir Los verdaderos propósitos De Dios Lo que no haga la iglesia De mano No lo hace nadie Yo quiero que usted Me acompañe Al libro de Isaías De Génesis Capítulo 9 Donde allí Dios Empieza a hablar De la iglesia Les digo algo La iglesia No siempre ha existido La iglesia Comenzó Con la venida Del Señor En Mateo Capítulo 16 Verso 18 Se nombra Por primera La iglesia Cuando Jesús dice Y tú eres Pedro Y sobre esta ropa Que es mi iglesia Por primera vez Se nombra La palabra de la iglesia O sea que la palabra La iglesia Como institución Es relativamente joven Antes era el pueblo judío ¿Verdad? El pueblo ya Antes era el pueblo judío Ahora es la iglesia Quiero explicar algo La iglesia No ha reemplazado El pueblo judío Algunos dicen Que la iglesia Reemplazó el pueblo judío El pueblo judío Hermano Tiene el programa Todavía vigente Gloria a Dios Una cosa es el programa Que Dios tiene Con el pueblo judío Y otra cosa es el programa Que Dios tiene Con la iglesia Son dos programas Totalmente diferentes La iglesia No siempre ha existido La iglesia comenzó Con Cristo Pero siempre Estuvo en la mente De Dios O sea que Proféticamente La iglesia Siempre existió En el corazón De Dios Y ese sueño Se hizo una realidad Cuando vino Jesús Vaya conmigo El libro de Dije Génesis Capítulo 9 ¿Verdad? Vamos a estudiar Bien este tema De todo este ciclo Hermano Y nos va a proyectar Hacia lo que es la iglesia La importancia De la iglesia La razón de ser De la iglesia Y la importancia De los cinco ministerios Gloria a Dios No es el peor Una borrachera Y al fin Despertó Gloria a Dios Y supo Lo que había hecho Su hijo menor Can Pero entienda Que la maldición No cayó sobre Can Si no sobre Canán Algunos dicen Hermanos Que la gente De Clodori Que está maldita Eso no es cierto Dios No maldijo Al Can El que se provocó Al Can ¿Verdad? Pero maldijo Al hijo de Can Al nieto Canán Y los cananeros Siempre La maldición Cayó Sobre los cananeos Y Dios Los borró del mal No sobre La descendencia De Can Porque Can Tu otro hijo Que fue en Israel Igual que fundó Egipto Otro Cus Igual que fundó Etiopía O sea que Los etiopes Son camitas ¿Verdad? Pero no es cierto Esa gente Que maldita La maldición Cayó Sobre quién Sobre Canán Maldito sean Canán Ubíquese En Génesis 9 Verso 25 Ya Noé despierta Sabe lo que le hizo Su hijo menor Y entonces El 25 Dijo Maldito sea Canán ¿Por qué Maldito sea Canán Y no a Can ¿Quién fue el que se voló? Can Y porque tuvo que Maldición Era miento Si el tiento No tenía la culpa Dentro de los Misterios de Dios ¿Verdad? Siervo de siervo Será A sus hermanos Dijo más Bendito Por Jehová Mi Dios Sea Zen O sea que Zen Hereda la bendición De Dios De Zen Salieron los judíos Los judíos Heredaron La bendición Del Dios De momento Los judíos Es el único Pueblo Que adoramos A los dioses Monotoísta Los judíos Es el único Pueblo Que adora El verdadero Dios El Dios Abraham De Isaac Yacob Que la bendición Que ellos Sobre Zen Los judíos Son semitas Ellos salieron De Zen Bendito Sea Por Jehová Sea Zen Se engrada La bendición De Dios Y sea Cana en su siervo Lea el 27 Conmigo Hace el favor Y ahí Empezar lo bueno Engrandezca Dios A la fe Y avirte Las tiendas De Zen Y sea Cana en su siervo Bien Entonces Can Pobló El continente Africano Usted lo puede mirar En el estado de las naciones Zen Pobló El continente Asiático Y Jafet Pobló El continente Europeo Yo Quedo Boteabierta Boteabierto Al ver Hermano La predicción De la proyección Engrandezca Dios A Jafet Jafet significa Engrandecimiento Jafet significa Engrandecimiento Y Hermano Europa Siempre ha sido El uno del mundo Quienes mandan el mundo En nuestra realidad Entendiendo que Estados Unidos Es una extensión De Europa En América Porque ellos son Anglosajones Quienes fueron Los que colonizaron El mundo Los europeos Bueno Europa Tiene Digamos Colonia En Europa En Asia En África En todo Ellos se apoderaron del mundo Quienes mandan En el mundo Actualmente Los Estados Unidos Inglaterra Francia Los europeos Porque engrandezca Dios A Jafet La palabra Europa Significa Fas Ancha Igual A Jafet Y dice Y habita En las tiendas De Zen Quiere decir Que Zen Era el pueblo Que iba a adorar A Dios Pero que Jafet Lo iba a reemplazar ¿Entiende eso? Habita Dios En las tiendas De Zen O sea Que los Jafet Iban a reemplazar A los Semitas En la adoración Del verdad O sea Que los gentiles A la larga Iban a terminar Adorando Al Dios De Zen ¿Está entendiendo? Habiten A las tiendas De Zen En el libro El profeta Isaías Yo por aquí Tengo Algunas cintas Bíblicas Que se las voy a dar Para que las anote En el verso 54 Isaías 54 Verso 2 Habiten Las tiendas De Zen Isaías 54 Verso 2 Isaías Capítulo 54 Dice el versor Ensancha El sitio De tu tienda Le están hablando Los judíos Los judíos Se creían En el dueño El barro Los dueños El barro Los únicos Y así era Pero ellos nunca Pensaron Que los gentiles Lo iban A reemplazar En la adoración Del verdadero Dios Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tu habitación Sean extendidas No seas En casa Alarga Tu puerta Y repuesta Tu destaca Porque te entenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Le dará a naciones Y habitarás Las ciudades Asoladas O sea que va a venir Pueblo grande Habitar en las tiendas De Zen Y ese pueblo Hermano Era no estil O sea que Y ahí estaba la iglesia ¿Qué es la iglesia hermano? La iglesia está Compuesta por judíos Por gentil Entonces Dios Dentro de su economía Mirando un poco De manera panorámica La enseñanza Esta mañana Para entrar A la importancia De los cinco ministerios Es que Dios En el antiguo estamento Separó La humanidad En dos grupos Que eran los judíos Y los gentiles Entonces yo le voy a la pregunta ¿Quiénes eran los judíos? O ¿Quiénes son los judíos? Que no hayan existido La descendencia Abraham A través de Sal Y a través de Apoc ¿Y quiénes son los gentiles? Las demás naciones Hermanos Viene Jesucristo Gloria a Dios Y después de Cristo Aparece otro grupo Ahora En este momento Ante Dios Hay tres clases de gente Aparece otro grupo Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 32 Aparece otro grupo Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Aparece otro grupo Gracias a Dios Porque aparece otro grupo Ya no solamente Somos judíos y gentiles Libros de Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 32 Dice la Biblia No se hay tropiezo Ni a judíos Ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios ¿Cuál es el otro pueblo Que aparece ahora? La iglesia Ahora pregunta ¿Quiénes comprometen a la iglesia? Sí A ver ¿Qué dice Colocencia 310? Dos días Colocencia Libro de los Colocenses ¿Quiénes componen a la iglesia? Colocenses Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 11 De Colocenses Donde no hay griego ni judío Aquí la palabra griego Que va a argentina En la iglesia En la iglesia Ni hay griego Ni hay judío Circuncisión Ni circunstancia O sea, judío y gentil Párbaro Ni exista Cierro Ni le dice Sino que en Cristo Sino que en Cristo Es el todo No hay griego No hay griego Ni judío Entonces Entonces verán la gente Tu justicia Y todos los reyes Resistió en la mente De Dios Siempre fue un sueño Que se hizo una Realidad Y en esa realidad Estamos nosotros Gloria a Dios Amén Pero después del milenio Hablando de La consumación De los tiempos Cuando esta tierra Va a arder Y de la ceniza Esta tierra Diría Dios va a ser Una tierra nueva Cuando Dios Haga un cielo Leve la tierra Nueva hermanos Y baja la nueva Jerusalén ¿Sabe quién Va a entrar La nueva Jerusalén? No es el pueblo judío ¿Quiénes son los que Clamos? La novia De Jesucristo ¿Y quién es la novia De Jesucristo? La iglesia Gloria a Dios Entonces la pregunta ¿Y qué es del pueblo judío? Vamos a mirar hermanos Que los dos pueblos judíos Van a fundirnos un solo Y el libro de Apocalipsis Capítulo Es que los testigos Dicen que ya El pueblo judío Puede desechado hermanos El pueblo judío No ha sido desechado Dios suspendió Temporalmente El programa Que hoy yo Para atendernos a nosotros Gloria a Dios Pero el pueblo judío Ante Dios Está vivo Gloria a Dios Es el pueblo de Dios Dios no lo ha desechado Dice el apóstol Pedro En Pablo En Romanos Capítulo 12 11 Del 25 De adelante Es aquí un misterio hermanos Para que no sea Desarrogante En cuanto a nosotros mismos Que ha acontecido Con Israel Endurecimiento en parte Hasta que ha entrado El pueblo judío Todo Israel será salvo Porque Cristo está En apartado En apartado En viales Romanos capítulo 11 Del 25 De adelante A veces Es aquí un misterio Romanos capítulo 11 Del 25 De adelante Este misterio Este misterio Gloria a Dios Entonces El pueblo judío Y el pueblo judío Y el pueblo judío Solo que Dios Está tratando Con nosotros Cuando se comprende El número redimido Y Jesús levanta La iglesia La gracia vuelve Al pueblo judío Hermano Y Dios trata Con el pueblo judío Durante la última Semana de Daniel Entonces Dios no ha decidido A su pueblo Como dicen Los famosos testigos Contra Jehová Israel Dios Le suspende Temporalmente El projado Con ellos Pero está dentro Los propósitos judíos El pueblo judío Se va a convertir Pero mi hermano querido En Apocalipsis Habla de la nación De Israel Y de la iglesia En un solo grupo Gloria a Dios Apocalipsis Capítulo 21 Verso 21 Dice la palabra Las doce puertas Eran doce perlas Y cada una De las puertas De las perlas Y con ella Dios lo vino Y el templo No tenía Necesidad de sol Dice que En la puerta Está inscrito Los doce Nombres De la antigua Israel Y pero también Tiene Unos El capítulo 14 De Apocalipsis Capítulo 21 Dice El muro de la ciudad Tenía doce cimientos Y sobre ellos De los doce cimientos Los nombres De los doce apóstoles El cordero Y entonces También tiene doce puertas Y en las puertas Están las doce Tribos israelos O sea que La iglesia Y el pueblo y yo En un solo grupo ¿Verdad que sí? O sea que el pueblo y yo Si entra a la nube Rosalén salvado Y la iglesia también Pero entonces Van a haber dos pueblos Y uno solo Porque en el libro de Efesios Capítulo 2 Verso 14 La Biblia dice La Biblia dice que Dios Quitó la barrera Que nos separaba Y de dos pueblos Hizo uno O sea que Dios Trazó un plan Y le salió Al pie de los Efesios Capítulo 2 Verso 14 En aquel tiempo Estabais Sin Cristo Alejados de la ciudad de Israel Aquí le está hablando a los Profetas El 14 Dice Él es nuestra paz 2.14 De Efesios Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared De separación Entonces ¿Quiénes vamos a vivir A los alemanos? Los judíos y nosotros Pero con un solo pueblo Pero ¿Cuál será el nombre? La esposa Del cordero O sea finalmente Es la iglesia Recuerden lo que dije anteriormente El pueblo dio No es un fin El pueblo dio Es un medio Del pedrado Es un fin En la iglesia ¿Por qué la iglesia Con Cristo No entraba A la armada de Israel? O sea la iglesia Es un vehículo De vanguardia En Dios En este mundo La iglesia Está hecha Para recoger Todo lo que se había Regado Y ponerlo En el lugar Donde Dios Siempre El pueblo dio No hizo ese propósito Ni cumplió esa fusión Esa fusión La tiene que hacer Es la iglesia De los judíos Pero hermanos La iglesia De este tiempo Que está pasando Por mentos Bastante crítico Por eso Tenemos que preparar A Como dice El tema Verdad Perfeccionando A los santos Para la obra De el ministerio Entonces hermanos Que la iglesia La están bombardeando Los cuatro Prostos que al día Comenzando Que en este momento Solamente hay dos Ministerios Que es el profético Y el Apostol O sea Los maestros Los pastores Y los evangelistas Estamos De vacaciones Porque Que es lo que Nombra Los momentos Proféticos Apostólicos Vamos a estudiar Esto ahora De pronto Será después De la rueda Verdad Sobre los doce Ministerios Hermanos Los doce Ministerios Los siete Ministerios Vamos a poner Una radiografía En cada ministerio Porque el noventa Por ciento De los apostolos Que no por ahí Vanos Son falsos Gloria a Dios Pero a la iglesia Se le está Bombardeando De los cuatro Puntos Cardinales Nosotros Esta semana Creo que fue Que salimos A marchar A protestar Contra Gina Parado de mano Pero eso Tiene la culpa De la iglesia Gloria a Dios Porque Porque los ministros Evangélicos Hemos cedido Mucho terreno ¿Por qué? Porque no hemos Formado un carácter De un heredero Cristiano Gloria a Dios Hace 26 años Una mujer Que es lesbiana Por aquí Trae el material Tomó E hizo una biblia Que se llama La nueva versión Internacional Que es la que Estamos haciendo Los ministros Miren la importancia De que formemos Un cristiano Con carácter Cristiano Gloria a Dios Y esta biblia Que es la que Estamos utilizando Los evangélicos La nueva versión Internacional Esta biblia La hizo Yo pienso Este tema Es oportuno Gloria a Dios ¿Por qué? Porque nosotros Estamos cediendo Mucho terreno Y el diablo Va a avanzar La culpa De ese cuento De que Si el muchachito Nace Por ahí salió Una caricatura En el estado Que nació En el niño Y se preguntan Allí Y el otro Que se llama La castiga A meter Solamente Que no Que no Y demás Si la está hecha Gloria a Dios La mamá dice Es brumante Y se pregunta Allí una parada A ver si dice Que maravilla Que termina Que tristeza Y es Que soy Dino Mucha gente Pero Aquí Tiene algo En plan Tenemos Nosotros Gloria a Dios ¿Por qué? Porque aquí Tengo Un material Y ojalá Hay alguien Lo Esta es una Lesbiana Ella es Lesbiana Y ella Hizo Una biblia Justamente Con un señor Que él es Mazón Y parece Que lo lleva A casa Bien Pero yo quiero Que alguien Venga aquí Hermano Y vea La versión Que estamos Utilizando El evangénico Esta biblia Tiene 32 mil Adulteraciones Y la persona Que utilice Esta biblia Hermano Le va a ministrar Si es pastor De pronto Puede salir Con problemas De hormonas ¿Por qué? Porque esto Ministra Y si es mujer De pronto Puede salir También Con problemas Gloria a Dios Es la cantidad De pastora Travesti Que hay En la iglesia Travesti Bueno Nosotros Dicimos Habano Que Dígan Que si El niñito Se quiere vestir De mujer Que se viste Y que si La niñita Se quiere vestir De hombre Que se viste Y la pastora Que se viste De hombre Y le está Mandando un mensaje ¿Ustedes no creen Que eso Eso no es una Eso es una ¿Ustedes no creen De hombre Ahí están Jolcando Allí en la pared Y le queremos Sacar la paz Allí en la pared ¿Por qué no le sacamos De los coques Que tiene el pastor Que vestir De macho Que sube el púlpito Y le está Mandando mensajes Que se puede vestir Con hombre ¿De dónde viene? Esto está ministrando A ver ¿Quién tiene una vista Buena Y que empieza Vamos a hacer La situación De la iglesia Actual Le advierto Que esto no es Esto no es Va a ubicarse En el libro De Deuteronomio Esto es algo serio Porque es que El problema Es de la iglesia A nosotros Nos falta Formación Formación De Deuteronomio 23 Versos 17 23 17 De Deuteronomio Si Además Usted lo va a ver Allá en la versión 60 Gloria Vamos a comparar De Deuteronomio 23 17 Esa es la versión Que están utilizando Los evangélicos De la iglesia Actual Y eso es grande Porque el que cae Otorca Por eso hay tantos Pastores homosexuales Si Así es Me voy a decir algo Espérame Yo estoy por aquí Un pueblo Predicando evangelio Y una pastora Predicando Pero es que es demático Porque si una mujer Se pone un yin Es travesti La vida no dice Cómo se vestir Y no queda una diferencia Entre el hombre La vida dice La naturaleza No se enseña ¿Usted ha visto alguna vez Una gallina Crecer en una pluma de gallo? O un gallo Con pluma de gallina ¿Usted ha visto una pava Que le sale en una pluma de pavos? La naturaleza No se enseña Que Dios al mal Y a la gente Lo lo viste diferente Y eso entra En el género Se peluquean con hombres Y entonces Ahora no se sabe Que canta Ni tienen que cacarear Ni tienen que pire Y después La pastora Día Mira Se pusieron el pantalón Y dice Pastor Bueno Entonces Después cambiamos Estoy hablando de pastores De pronto Quincean Juan No Pero yo ando Yo ando Hablando De iglesia Y miren lo que dice El libro de Deuteronomio Capítulo 23 Verso 17 ¿Cómo dice la versión de C? Solomita Es la palabra Identificar Homosexual Y a la lesbiana Una mujer Se prostituye Contra los hombres Pero si es Contra los hombres Es lesbiana La biblia Cuando una mujer Está contra los hombres Es lesbiana Si se prostituye Contra los hombres Es una ranera Una prostituta Pero si se prostituye Contra los hombres La biblia La llama Lesbiana Y si es Hombre Es La palabra bíblica Es Somito Ahí dice Ningún hombre O mujer Que te dice De integrar a la policía Hay en Pasequí Tres iglesias Homosexuales Y es la biblia Que utiliza Y la misma biblia Que utilizamos nosotros Se da cuenta hermano Que los ministros Los cinco ministerios Los tenemos que perfeccionar Tenemos que formar Escargar ¿Cómo que un ministro Irmán Lo haga ¿Ah? ¿Qué dice Primera de Reyes Capítulo 14 Verso 24 Primera de Reyes 14 Verso 24 Eso lo hizo Una 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 Despiana Hace 26 años Para que Las pastores Empezaron a hacer Despiana Como este Mayor o tampoco ¿Cómo es lo probable? Travest Si una pastora Se pone un pantalón De travestición Hablemos 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 en español Es travesti Travesti Es cambiante Si un pastor Se pone en la pollera Por equivocación O por Se puso la pollera Y dice Es travesti Porque tiene una pollera Es una prenda femenina Y si la pastora Se pone en el pantalón También es travesti ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver Primera de Reyes 14 24 64 64 Incluso Se planteaba en el país La constitución sagrada Hay constitución Ahora el homosexu Algo sagrado Lo hizo una 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 Despiana Yo traje El material El homosexu Algo sagrado O también Sodomita Sodomita La tierra Y tierra Y tierra Contra toda la Obligación De la nación Y no había estado Delante Hable de Sodomita La somia sagrada Por eso Esa gente Está cogiendo Una fuerza de mano Que hablar El Sodomismo Ahora te pones preso Acá dice Incluso Se planteaba En el país La constitución sagrada Eso lo hizo Una Sodomita Una Despiana Borró la palabra El lesbianismo De la Biblia Por eso Ya no es pecado Por eso Esa señora La ministra de educación Dice que no Pero es malo Que el hombre Después Que quien determine Este es un hombre Que usted supone Si es un hombre Es un hombre Que lo vistieron De hombre Es algo que sea La cartilla Y si es una mujer Es un hombre Que lo vistieron De hombre O sea que La gente nace En un sexo Es como Un neutro No es así Que usted determina Si hombre o macho Dependiendo De si se quiere Que cosa Tan grande Entonces Le queremos sacar La paja Allí en la parodia Mientras tanto No le sacamos Los orcones Que tienen La posturación Esto no va a entrar A ver Primer libro de Reyes 2246 El primer libro de Reyes Gloria En la NBI En la NBI En la NBI Se lee en la iglesia Que dice Que esta versión La NBI Hermano Es que en Marraquilla Hay un concilio Que el presidente Prohibió la versión 60 Y esa biblia En alguna iglesia Evangelica Está prohibida La versión 60 Un presidente De un concilio En Marraquilla Fuera ya La versión 60 Hable la nueva ¿Por qué? Porque ese señor Tiene problemas De hormonas También Lo que pasa Es que no se le dio El escaparante A ver 2246 Venga Libró la tierra Del resto De hombres Que practicaban La prostitución En los santuarios Los cuales Se habían quedado allí Incluso después De brindados De sus padres La prostitución En los santuarios Que cosa tan elegante Hablaba de las De gatos En los santuarios Hombres que practicaban La prostitución En los santuarios Y allá Hice eso Homito Hablaba de homosexuales 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 Vamos Libro de Job Capítulo 37 Libro de Job Dice Que dice Libro de la tierra Del resto De hombres Que practicaban La prostitución En los santuarios Este tema Perfeccionando A los santos Para ahora En el ministerio Hermano Es Los homitos ¿No? ¿Qué dice La versión 60? Son homitos Esa Biblia La hizo Una lesbiana Y en la Biblia De los evangélicos Por eso En la iglesia Hay tanto problema De lesbianismo Y en los sexos Porque allá En un pueblo Hermano La pastora En un seminario Y como en la casa Pastoral No había No había cupo Entonces El hermano Se le llevó Para la casa El baño El baño Está en los patios Y entonces Los baños Son de Sin De eso De Cuatro láminas De sin Y eso Si Ya lo utilizó Y tiene Unos hoyitos ¿Verdad? O sea que Se puede Virar Entonces El hermano De yo la casa La pastora Entra en el baño La llana y agua O sea El agua Es pura Pura Usted sabe Hermano Que la persona Hace su necesidad Y cuela Totomi Y eso No será mucho La verdad Que cuando son los baños Las racinetes Son bastante Artesanales Que se le eche Un poquito Y el hermano Y un chorro En el baño O sea que Y eso Miraba Un chorro El hermano La pastora Estaba hablando En el vierno O sea Se bajó La La cremallera Y yo hablando En el vierno Ustedes creen Que eso No es una contaminación Y la iglesia Y yo digo A esa Biblia Ministra Esa Biblia Ministra Está haciendo Muchos daños Por eso Hay que perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Ahora nos tenemos Que amarrar bien Los pantalones De Dios Porque Lo hemos hecho Se metió Dentro de las iglesias Evangélica Job Capítulo 36 Verso 14 Gloria a Dios Yo pienso De que la iglesia Tenga para fin Gloria a Dios Poco gente Por y pongo En la iglesia Job Capítulo 36 Verso 14 Mueren Se mueren Antes de tiempo Se mueren Antes de tiempo Si le decís De mano Y se mueren Antes de tiempo Porque se prostituyen ¿Cómo dice la versión 60? Sodomiten No sodomiten Prostituyen En el tiempo No le parece O sea que Esa Biblia Hermano También la hizo El dueño Del canal Fox Que es satánico Todos los programas Que saben El canal Fox No son satánicos El hombre satánico Es un iluminante En tercer grado Y los satánicos Dicen que Tirarnos del cielo Fue Jesucristo Usted habla Con un grupo Categoría 33 Dicen que La muerte de Jesucristo En la cruz Fue un fracaso Que es lo que dice Sin vergüenza Que tiene el mundo Fue un fracaso Lo dice Que su santidad Le dice La muerte de Cristo Es un fracaso El Papa Es un fracaso Dicen que Quien tirarnos del cielo Fue a Jesucristo No fue el diablo Y esa Biblia dice Que quien tirarnos del cielo Fue a Jesucristo Fue a Jesucristo ¿Por qué? Porque también Colaboró Un satanista En la nueva De la intervención En el libro De la Apocalidad Isaías Capítulo 14 Verso 12 Dice que Quien tirarnos del cielo Fue a Jesucristo ¿Cómo le parece Manuel Atrevimiento A esa gente? Gloria a Dios Oh Lucero Hijo de la mañana Que es el diablo El diablo es el hijo De la mañana Pero el diablo No es el hijo de la mañana Jesucristo es El lucero de la mañana El sol En el cien La estrella de Jacob ¿Cómo dice esa versión? Aquí fue a que Quien tirarnos del cielo ¿Cómo ha querido El lucero de la mañana? A Jesucristo El lucero de la mañana Es Jesucristo Vean los apocalipsis 22 Dice La profecía De El hombre que va a maldecir Israel Pero Balán Primera Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 19 Dice que el lucero de la mañana Es Cristo El lucero de la mañana Es Cristo No el lucero Hijo de la mañana El lucero Hijo de la mañana Es Satanás Eso es el que elijo de la mañana Pero el lucero de la mañana Es Cristo Y esa versión dice que ¿Cómo caíste el cielo? O el lucero de la mañana O sea Quien cayó Bueno Es Jesucristo El que hizo esa Biblia La mujer era Desbiana Y el otro Era Satanista Y es la Biblia Que estamos utilizando nosotros ¿Por qué hermano? Porque el pueblo de Cristo Hay que capacitarlo Gloria a Dios El pueblo de Cristo Hay que capacitarlo Con un calante de cristiano Gloria a Dios Que va a ser tema de él De mañana Y creo que son Consecuentes Gloria a Dios A ver Mira lo que dice La Biblia Aquí en el libro De Mateo Capítulo 17 Verso 21 Búsquenlo en su Biblia Hermano Mateo 17 21 Usted lo va a buscar En la versión 95 Mateo Capítulo 17 Verso 21 Verso 21 ¿Cómo dice la versión 60? Este género sale Sino con la versión de ayuno ¿Cómo dice la versión de ayuno? ¿Cómo dice la versión de ayuno? Sí, sí, ayuno Dice que este género sale Sino con la versión de ayuno 17 17 21 De Mateo No hay 21 No hay 21 O sea que lo borraron Se borraron el ayuno y la versión de la Biblia Yo voy a leerles el 20, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de montaje, podrán decirle a esta montaña de trasladarse de aquí para allá, y se trasladará, para ustedes nada será imposible, estando unidos en Galilea, Jesús me dijo, ¿Por qué se lo borrarían? ¿Será que el diablo no mire eso? Ah, eso le da por la cabeza, y no borrarla, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice el 18, verso 11? De Mateo, 18, 11. ¿Cómo dice la versión del 25, no? Tampoco. Oye, entonces, ¿qué hacemos que se hable? ¿Va? Y es la versión que están utilizando los pastores evangélicos, el ministro del incompetente, el no pastor. ¿Qué dice el 25, verso 1? 25, 1 de Mateo. Entonces, ¿el reino de los ciegos será que se vengan hasta el 10 virgen, retomando sus lámparas también? A 10 virgen, sí, porque la iglesia tiene que ser una virgen, porque el turismo tiene que ser una virgen, ¿cómo dice la versión 95? El reino de los ciegos será entonces como 10 jóvenes solteras. 10 jóvenes solteras, cabeza de hogares, ¿cómo le parece? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Ustedes no creen que es un aburro? ¿Y eso dará riesgo? Ah, y es la versión que está utilizando la iglesia, no será por eso que estamos ministrando muertos. Y se van a agregar los pastores que yo recuerdo que no hayan pasado, 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 que no hayan pasado. Y andan unos camioncitos llenos con esa Biblia, hermano, y cuando se termina la escuela de la Biblia, empiezan a perifonear, diciendo que tengo una Biblia vieja, o sea, la versión 60, se la cambió por una nueva, esa Biblia que tiene 32.000 adulteraciones. Pero ¿por qué, hermano? Porque nosotros, los ministros, hemos perdido el carácter del ministro. A ver, miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice el Romano? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya, ahí se acabó. El capítulo 9, 13 de Mateo, 9, 13 de Mateo, 9, verso 13 de Mateo. ¿Cómo dice la nueva versión? Pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes en misericordia y en misericordia, porque no he venido a llamar a gusto, sino a pecadores. Ya, a pecadores. Pero que sigan siendo pecadores. Ah, es que borran arrepentimiento. Donde habla de sangre de Cristo, pone el muerte de Cristo. Arrepentimiento, borran, borran el ayuno, borran oración, borran todo lo que tiene que ver con la salvación, hermano. Por lo tanto, esa Biblia tiene 32 mil adulteraciones. Aquí está la consejera, hermano. Esta señora, ella ya hace un libro, dice que el elianismo siempre ha sido parte de su vida. Ahí tiene el nombre, se llama... Y ella fue la que sacó la prostitución... ¿Cómo es? Sí, la sudomía del río. Porque esa es la Biblia de los homos sensuales. Y la que está utilizando los cristianos, formando carácter. Con esa Biblia, hermano, lo que estamos haciendo es formar a este puro flor y por función. Ese es el espíritu de los últimos tiempos. Cuando rezo, ¿qué es lo más? Cuando se trataba, ¿qué es lo más? 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 Por todo el mundo. ¿Qué es lo más equivale a un sexo? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Bien, son las dos, ¿verdad? Continuamos el mismo tema, pero ya entraremos ya a lo que es el misterio, ¿verdad? Yo no sé si me querrán sacar por tu propio hermano para que estudien eso, eso es necesario. Listo, listo. Bueno, hermano, ¿hay alguna pregunta? Algo que no hayan entendido. Bueno, hermano, la pastora está orinando de miedo. ¿Qué es lo más? ¿Y qué es lo más? A parte de carácter. ¿Ustedes saben cómo habla la gente de los pueblos? La gente de los pueblos habla con una facilidad de manes y no, no se le dice. Bueno, esa mujer tiene una tontería que creía la directa a la gente. Y después ministrando, ¿no? Después ministrando, ¿no? ¿Qué puede ministrar una pastora de esas? ¿Un sexo? Leivianismo, gloria a Dios. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, hermano. ¿Hay algo que yo no he entendido? ¿Un sexo? ¿Uno, diez? ¿Uno, diez? ¿Quién va a reunir las cosas que están produciendo en las escenas? ¿Qué me pregunta es? ¿Cuál es la que va a ser un sexo? Hermano, es que la Biblia habla de tres ciegos, ¿verdad? Claro. El primer y segundo cielo también fue contaminado. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los siete días de la creación, el primer día Dios hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. El segundo día Dios separó las aguas de arriba de la rosa, las aguas por el vapor, a las aguas líquidas y hizo la expansión. Pero vio Dios que no era bueno. En el tercer día hace la tierra, en el tercer día hace los vegetales, en el cuarto día hace los vegetales, en el tercer día hace los vegetales, en el cuarto día es que él hace el sol a las lunes y las estrellas. Y era bueno. Siempre que Dios hace una decreación, era bueno. El primer día era bueno. Lo que hizo el tercer día era bueno. Lea cuando hace los siete malos y vio Dios, no dio Dios que era bueno. Usted no ha anotado ese dato importante. Génesis, vamos a leer Génesis, esto es importante. La pregunta del pastor Dios en el clavo, gloria a Dios porque de pronto se hubiera pasado, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Y mire el orden que siempre que Dios hace un acto creativo, era bueno. Capítulo 1. Ya en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Y llamó Dios a la luz de ella. Verso 6. Segundo día de la creación. Hay expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, o sea, las aguas en forma líquida, y las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las aguas en forma gaseosa, y fue así. Pero no dice que no vuelva. Luego dice el verso 9. Y dijo Dios, úntense en las aguas que están debajo del cielo, en un lugar, y descubrase los secos, secos, y fue así. Y llamó Dios a los secos tierras, y en la reunión de los mares, y vio Dios que era bueno. Pero el segundo día, Dios no vio que era bueno. Porque cuando Dios hizo los cielos, era bueno. Porque ahí estaba el puñetero, ¿no? Y cuando Dios lo tiró, ¿no? Él quedó juega. Él es el príncipe. Y Dios tenía que arreglar todo eso, gloria a Dios. Inclusive, lo que hizo en el cielo estelar, porque hay dos cielos, ¿verdad? Que nosotros contemplamos que es el cielo donde vuelvan las aves, donde queda lluvia, donde se ve el relámpago, eso es la atmósfera, ¿verdad? Es el primer cielo. Hay dos cielos que ahora le dicen de estar sol, la luna y la estrella, es el segundo cielo. Y está el tercer cielo, que es el cielo de los cielos, que es donde está Dios, que eso es espiritual, ¿verdad? Hay tres cielos. El primer cielo, la atmósfera. El segundo cielo, el cielo estelar. Y el tercer cielo, donde está Dios. Entonces, el diablo, hermano, contaminó hasta el primer y segundo cielo, que es donde se mueve. Por eso Dios lo tiene que hacer nuevo, todo, gloria a Dios. Bien, ¿hay otra pregunta? Mañana cuando hablemos de el carácter de Cristo, vamos a tocar más de ese tema y lo vamos a pedir más gloria a Dios. Otro tema, vamos a hacer, hermano, una oración esta mañana, gloria a Dios. Vamos a pedir, hermano, que Dios nos afirme, gloria a Dios, porque es de un espíritu dominó. La gente se está cayendo. Hermano, en una forma tan, yo diría, preocupante, porque es que en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el verso 2, Malaquías hace una pregunta, ¿Quién podrá estar de pie en el día de su venido? Malaquías 3.2 se hace la pregunta, ¿Quién podrá estar de pie en el día de su venido? Jesús, hablando de la parábola de las diez vineras, dice que todas se durmieron. Bueno, una persona dormida, la verdad que se mantiene en pie. ¿Qué le pasa a una persona con un celular menor? De que está de pie, ¿se cae? La Biblia dice que las diez vineras, todas se durmieron, por eso, en los últimos tiempos. Por eso, hermano, la gente está cayendo, pero de una forma escandalosa. ¿Quién podrá estar de pie en el día de su venido? Jesús dice que las diez vineras, todas se durmieron. Mateo 25, pero en Lucas capítulo 21, verso 36, Jesús, hablando de su venido, dice, Ustedes velar y orar, ¿qué es velar? Es contrario a dormir. ¿Sí o no? ¿Qué es velar? Contrario. Dice Jesús que las vineras, todas se durmieron. Dice Malaquías, ¿quién podrá estar de pie? Si usted se duerme, se cae. Esos versículos hay que amarrarlos, ¿verdad? Entonces, velar y orar para que podáis estar de pie cuando Él se manifieste. Entonces, ¿quiénes van a estar de pie, hermano? Los que estén velando y orando. Si usted quiere, hermano, mantenerse de pie, hermano, no se duerma. Los peiques se duermen. Una cosa, hermano, que la mayoría de los cristianos están roncando como a Villa Vieja, gloria a Dios. Estamos durmiendo y Jesucristo, hermano, el rato es inminente. Si Jesucristo viene a abrir manos, de cada cien cristianos se van noventa y tres. O sea, el noventa y, al contrario, el noventa y tres por ciento de la iglesia está desapercibida. Si Jesús viene a abrir manos, será el siete por ciento de la iglesia. Ojalá y nosotros estemos en ese siete por ciento. Ojalá, hermano, y estemos formando un verdadero carácter de milito. Ojalá y estemos capacitando a los vencedores, hermano, para que no vayan a la pastora hablando de pie, hermano, y los pastores aguantan bachados. Ahora estamos lindos. O sea, se están metiéndolos, ¿por qué? Porque esa Biblia está ministrando, gloria a Dios. Esa Biblia está ministrando como sexo. Dentro de la iglesia evangélica, porque que callen o tomen. Vamos a ver en la piedra, hermano, vamos a hacer una suerte mañana. Vamos a terminar, Dios te va a ayudar y me gusta. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar.